Burbuas Bajaj Om Namu Gurudev Namu Sad Nam Bueno, vamos a entonarnos cantando el Om Namu, Gurudev Namu llamando a nuestro maestro interno. Cierra tus ojos, manos en mudra de oración apoyadas en el esternón. Om Namu Gurudev Namu Om Namu Om Gurudev Namu Om Namu Om Gurudev Namu Om 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 Namu Gracias.